El Fuero Nuevo de Vizcaya, aprobado por las Juntas en 1526, contenía casi de tapadillo un artículo innovador que cambiaba definitivamente las reglas del juego de las relaciones de los vizcainos con la Administración Pública Española y con toda la sociedad castellana. El artículo consideraba automáticamente a todos los vizcainos hidalgos originarios, es decir, todos los vizcainos serían tratados como nobles ante la justicia castellana. Es la Ley 16 del libro primero del Fuero Nuevo de Vizcaya, el de 1526, que se titula precisamente Cómo los vizcainos, fuera de Vizcaya, han de gozar de su hidalguía. Y la clave está precisamente en las palabras fuera de Vizcaya, porque lo que están pidiendo las Juntas es que a todos los originarios, a todas las personas originarias de Vizcaya, se les tenga como hidalgos, se les respeten sus derechos de hidalguía al Fuero de España, cuando estén en cualquier lugar de los reinos de España. No hay ninguna contradicción en este aparente rompecabezas o trabalenguas o juego de palabras. Lo que piden los vizcainos en el Fuero Nuevo es que se respete su hidalguía por parte de los tribunales del Reino de España, según el Fuero de España. En la sociedad vizcaina, bastante igualitaria por tradición, la hidalguía apenas significaba ninguna diferencia social. Pero en una castilla semiparalizada por su rígida estructura clasista, que privilegiaba exclusivamente a los nobles, eso representaba una cantidad enorme de privilegios, que hasta entonces estaban reservados para unos pocos. El Fuero Nuevo era innovador porque garantizaba derechos civiles y políticos fundamentales para toda la población de Vizcaya en su relación con Castilla. Gracias al Fuero, los vizcainos disponían de una sala propia en el Tribunal Supremo de la época, la Real Chancillería de Valladolid, llamada Sala de Vizcaya. Aquí se les reconocían sus derechos y se les juzgaba de acuerdo a sus fueros. Paradójicamente, fue de los fiscales de este tribunal de donde surgieron los primeros ataques al Fuero Nuevo. Ataques dirigidos no a cuestionar la legitimidad del ordenamiento foral en sí mismo, sino a poner en duda la legalidad de ese artículo que lo cambiaba todo. Porque los nobles en Castilla no pagaban impuestos, no podían ser torturados ni encarcelados por deudas y tenían derecho a ocupar cargos públicos o representativos de cualquier nivel. Es decir, tenían todos los derechos civiles y políticos que hoy consideramos básicos para cualquier persona, pero que antes, en aquella época, estaban reservados a la élite noble. Las juntas de Vizcaya reaccionaron al ataque con toda su artillería jurídica, pidiendo a todos los vizcainos influyentes en el gobierno, en el ejército, en la administración, en la universidad o en la iglesia, que se pronunciaran a favor de la hidalguía universal y del Fuero Vizcaino. También pidieron a los intelectuales vascos que produjeran obras bien argumentadas para defender el Fuero o la hidalguía, que entonces se consideraban sinónimos. El que mejor lo hizo fue Andrés de Poza, el famoso licenciado Poza, a quien está dedicada una de las calles más populares de Bilbao. Escribió un grueso volumen en el que justificaba la nobleza de los vizcainos, no por concesión de los reyes, sino por descender de una raza antiquísima e incontaminada, la de los hijos de Noé, escapados después del diluvio universal. Imaginó un pueblo de origen mítico que nunca había sido conquistado por romanos, godos, ni mucho menos por musulmanes. Lo demostraba señalando la pervivencia de Lusquera como la prueba irrefutable de esa independencia y pureza milenaria. También a Lusquera le dedicó un libro titulado La lengua antigua de las Españas. La leyenda mítica creada por Poza arraigó con enorme fuerza y sigue impregnando todavía la imagen histórica que muchos vascos tienen de su identidad como pueblo. Otro experto en la hidalguía vizcaina era el pintor Francisco de Mendieta, originario de la tierra de Ayala y compañero del licenciado Poza. Aunque sin los estudios ni la experiencia política de Poza, este polivalente pintor utilizaba el alias de Francisco de Vázquez y Retes porque se había criado en el taller del pintor Francisco Vázquez en las siete calles de Bilbao. Francisco de Mendieta se había convertido en un experto en el tema porque se jugaba en ello una cuestión personal. Era hijo de madre soltera y frecuentemente había tenido que defender su origen hidalgo en los tribunales ante los compañeros que lo cuestionaban. Igualmente se había enfrentado en algaradas callejeras con el ayuntamiento de Bilbao para poder ocupar algún cargo público y pisó la cárcel por agitador popular. Mendieta había aprendido bien el oficio de pintor, de quien las habladurías decían que era su padre biológico, Francisco Vázquez. Dibujó la portada del libro de su amigo Poza y pensó que él también podría escribir una obra similar. El Herario de la Hidalguía y Nobleza Española y Plaza de Armas de Vizcaya, ilustrado con los escudos de armas de las principales familias vizcainas. Hizo una larga investigación de campo, pueblo por pueblo, para identificar todos los caseríos hidalgos de Vizcaya. Pero no acabó el libro, ni pudo cobrarlo nunca de las juntas, y el manuscrito permanece todavía inédito custodiado en un archivo privado de Madrid. Lo que sí acabó fueron dos cuadros de gran formato creados para esta campaña política. Cuadros que hoy ocupan una posición de honor en el Palacio de la Diputación de Guipúzcoa y en el Salón de Plenos de la Casa de Juntas de Guernica. Creemos que en los dos cuadros se retrata a sí mismo como testigo, mirando de frente a los ojos del público. En estos cuadros nos ofrece una explicación simbólica del origen de los fueros, basada en la aparición de decenas de mujeres que representan la tierra vasca, origen de la identidad diferenciada del pueblo vizcaino y de la propia hidalguía de todos sus habitantes. Hasta donde yo sé, estos son los primeros retratos colectivos de mujeres de la historia del arte europeo. Además de una muestra de arte político, moderno y muy avanzado para su tiempo, creado para defender el fuero de Vizcaya. ¡Gracias!